Otro acto de violencia irracional, irreprobable ocurre en México. Le presentamos a usted lo que pasó en Cuernavaca, en el estado de Morelos, la mañana de este miércoles. Una persona abrió fuego en contra de un grupo de periodistas que en ese momento, en pleno centro histórico de Cuernavaca, a unos pasos del Palacio de Gobierno, un lugar transitado en la mañana de este miércoles. Se estaba haciendo la entrevista, el chacaleo, como se le conoce, a un funcionario del gobierno estatal. Se estaba entrevistando a Gilberto Alcalá, secretario de Desarrollo Sustentable, cuando sonaron los disparos en ese momento en que se estaba llevando a cabo la entrevista. Tenemos este video que circuló en redes la Organización Editorial Mexicana, que es el momento preciso en el cual se escuchan las detonaciones y periodistas y reporteros huyen despavoridos. También van a hacer un talonco a la reunión, o a si año corresponde a ti que era. ¡Ay! ¡Ay! ¡A血 vos, mamá! ¡A血, dolor! ¡A血, dolor! ... ¡Ay,助! ¡Ah,팅! Es escalofriante cuando usted puede escuchar los gritos de agárrenlo, agárrenlo, porque de muy cerca se hicieron estas detonaciones en contra de un empresario. De este ataque, lamentablemente, se está reportando que Jesús García falleció debido al ataque que fue dirigido directamente en contra de él. Hay dos personas heridas también, una de ellas un reportero. Mire usted también, quedó registrado el momento en el cual una persona yace en el piso herida por estos disparos. Y publiquen, esto fue del gobierno. El gobierno fue uno de los disparos. El atentado, insisto, iba dirigido el ataque en contra de un empresario. La persona que realizó las detonaciones fue detenidas. Lamentablemente se hizo en un contexto que verdaderamente nos pone la piel de gallina, porque esto demuestra que en cualquier parte estamos en un estado de indefensión de verdad preocupante en este país. Pleno centro de Cuernavaca, la mañana de este miércoles, una entrevista, hay periodistas, hay un funcionario del gobierno estatal a unos metros del palacio de gobierno. Y ocurre esto que le estamos presentando, este ataque brutal que queda además registrado. Le hemos dado a usted la secuencia que en este momento concluye con el fatal desenlace del asesinato de una persona y la detención de esta forma del perpetrador del ataque. Hay que buscar al otro. Seguramente usted reconoce el rostro del funcionario. Él era árbitro profesional del fútbol mexicano y fue invitado a trabajar por el gobernador Cuauhtémoc Blanco con él. Es Gilberto Alcalá. Y es verdaderamente impactante esto que estamos viendo, pero verdaderamente impactante. Y escuchar las detonaciones, le insisto, lo que aquí llama la atención es que es un grupo de periodistas. Se está entrevistando a un funcionario en la mañana cuando hay mucha gente circulando en el centro de una ciudad tan importante como lo es Cuernavaca. Y ocurre esto. También van a ser invitados a la reunión o a quien le corresponde a las personas que están cayendo. ¡Padule! ¡Padule! ¡Padule!